Música Ante el incumplimiento en el pago, un grupo de trabajadores activos y jubilados de la gobernación de Cogedes protestó en el Palacio de Gobierno para exigir al primer mandatario regional la cancelación que les adeudan desde el mes de marzo por concepto de las retenciones de la caja de ahorro y préstamo. Que honre nuestras deudas que tiene con todos los trabajadores de la gobernación del Estado Cogedes sobre el aporte que él tiene que hacer y las retenciones que nos lo hacen mensualmente. No sabemos dónde están esas retenciones, señor gobernador. Exigimos, como usted nos lo prometió, que nos iba a cancelar ese dinero. Ya pasó primero de diciembre, el mes más lindo del año. Y muchos trabajadores que usted ve aquí en este momento no han podido ni siquiera comprar una pintura, no han podido ni siquiera hacerse unos exámenes cuando la caja de ahorro nació y fue y es para eso. La situación afecta al menos a 4.000 afiliados en los nueve municipios, quienes han reclamado al patrono la falta de compromiso. Un enorme bote de aguas negras que tiene más de cinco años ha avanzado a tal punto que limita el tránsito por la comunidad Las Amazonas de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Eso sin contar las múltiples enfermedades a las que viven expuestos los vecinos producto de este foco de contaminación de aguas pestilentes frente a sus hogares. Esta calle ya está súper intracitable, las aguas negras nos afectan tanto a nosotros como a los estudiantes, muy cerca está la escuela y quiero nada más que se hagan responsables de esto. Ha traído problemas respiratorios, trae también problemas, enfermedades como el dengue y todo lo que conlleva las plagas. Y aquí se hacen unas colas prácticamente larguísimas para poder pasar por allí. Piden a las autoridades que se aboquen a atender este problema. Estudiantes de la Universidad de Carabobo lamentan las condiciones precarias de esta casa de estudio y las penurias que pasan al no contar con una ruta universitaria, particularmente para los estudiantes de municipios foráneos a Valencia y Nahuanagua. Se tratan como por años, no nos dan prioridad, nos dejan parados. La mayoría del tiempo nos venimos parados desde el trayecto, desde básicamente Bejuma hasta la Universidad de Carabobo. Se nos hace un poco complicado la cuestión del transporte, ya que a diario sufrimos porque no tenemos tal vez el financiamiento como tal para estar cancelando 5 bolívares, hasta 20 bolívares diarios para los que viven lejos. Y bueno, la misma situación precaria de la universidad, la infraestructura, no hay nada, absolutamente nada aquí. No tenemos microscopios para trabajar en la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, el monte es un problema, no hay agua, no hay baño. La mayoría del tiempo no hay agua. Haciendo un llamado a las autoridades para que por favor, a ver si pueden terminar de acomodar el domo, porque el domo no sirve, para la gente que quiere practicar algún deporte no puede porque el anfiteatro tampoco. Hacen un llamado a las autoridades universitarias y al gobernador de Carabobo para que atiendan la infraestructura, los servicios y rehabiliten las rutas de transporte estudiantil. En Venezuela muchos jóvenes han tenido que dejar sus estudios. Paola, una joven tachirense, es un ejemplo de ella. Abandonó su carrera universitaria por el alto precio de las unidades tributarias. Actualmente dejé mis estudios por los altos costos de la universidad y ahorita me estoy dedicando a un emprendimiento para pagar mi sustento diario. Ella llegó a un punto en el que se me hacía imposible y entonces también el estudiar me quitaba mucho tiempo para dedicarme a un emprendimiento con el cual pagaba la universidad. En realidad en la frontera es uno de los estados más costosos que hay y donde hay mucha oferta y demanda y mucha competencia, pero para mis cosas básicas muchas veces me lo alcanzaba. Claro, hay meses mejores que otros, pero no es así que diga que puedo vivir con lujos o que me sobra el dinero. De hecho, si fuera así no me hubiese tocado dejar la universidad. Actualmente una matrícula puede ir desde los 400 hasta los 1.000 dólares estadounidenses en las universidades del interior del país. saludos sayes Gracias.